Maestra, en los próximos días ya se confirmó la visita del secretario Blinken a México, un funcionario de primer nivel en el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de esta visita? ¿Tiene que ver con esta disputa que hay o existen otros intereses? No, definitivamente la llegada del secretario Blinken viene a reforzar la importancia que tiene para los Estados Unidos el panel de consulta de T-MEC y la gran preocupación que hay en el sector económico. Si bien es cierto, México no es la prioridad en este momento en la agenda, también político-electoral de los Estados Unidos, sí es cierto que en un tema económico y sobre todo en la poca capacidad para articular los esfuerzos internos de recuperación económica y de evasión de esta gran recesión que se viene, o que al menos los expertos ven venir para los próximos meses, pues Estados Unidos está tratando de tener los menos frentes posibles de confrontación o de problema abiertos. La llegada de una persona de ese nivel a México nos habla no solamente de la preocupación, sino también de la insistencia que se hará para que México ceda en algunos, y ceda no me refiero a dejar de lado nuestro interés, sino a dejar de lado esta actitud de confrontación permanente que tiene el gobierno federal con los Estados Unidos y con el tratado. El T-MEC hoy tiene que ser un motivo de unidad regional porque es lo único que puede fortalecer la llegada masiva de China a América Latina, no solamente ideológica, sino comercialmente, y que le va a posicionar en la región para poder hacer frente a la recesión económica. Entonces, Estados Unidos está buscando no solamente tocar la puerta para ver de qué forma no llegamos a esos 75 días después de las consultas con una resolución que nos pueda llevar, entonces sí, a un tribunal comercial. Creo que esto es un poco, como se dice, pues empezar a planchar el tema antes de que ocurran las reuniones de más alto nivel. La preocupación final, la preocupación de fondo de muchos en México, en Estados Unidos y en Canadá es si va a sobrevivir el Tratado de Libre Comercio como fue firmado, como se concibió hasta su ratificación hace un par de años. ¿Cuál es su pronóstico, Maestra Ramírez Uresti? ¿Realmente se va a mantener? ¿Está realmente en riesgo? ¿Cuál es el pronóstico? Sí, por supuesto que está en riesgo, sobre todo si tomamos en cuenta que son muchos los capítulos en disputa. Este que se está consultando es uno de varios de ellos. El tema laboral no cede. Hay una gran preocupación por el tema sindical en México, por las condiciones laborales. No todas las empresas están adoptando la norma 030, la 035, la 037, que se han generado desde la modificación a la Ley Federal del Trabajo para poderlos homologar a las situaciones laborales y a los estándares de bienestar de los Estados Unidos y de Canadá. Entonces hay muchos frentes. Entonces pareciera, Ricardo, que esto que propuso Donald Trump de reformar el NAFTA para cambiarlo a este USMCA o TEMEC, como le llamamos en México, pues tenía toda la intención de llevar el tratado a un punto de crisis total, de realmente confrontar las esferas económicas de los tres países y en todo momento a lo mejor buscar un nuevo mecanismo, si no de integración regional, sí de cooperación. No se contaba, por supuesto, con la pandemia ni con los problemas en la cadena de suministros y mucho menos se contaba con la crisis que en la pandemia y los confinamientos iban a generar para China. La respuesta de China ha sido muy agresiva, ha invadido el comercio latinoamericano. Los mercados centroamericanos y sudamericanos están invadidos de productos chinos y eso le está comiendo el paso al TEMEC, que era ya para este momento una proyección de crecimiento regional bastante importante y había una especulación respecto a lo que se podía lograr. El TEMEC está en riesgo, por supuesto, sobre todo si seguimos teniendo desde México una actitud de nula cooperación económica y de nula atención a los problemas y a las preocupaciones regionales con América del Norte, porque ya vimos que la preocupación está más bien mirando hacia el sur y a seguir el compás y la agenda de los gobiernos de esta llamada nueva izquierda progresista en América Latina. Ahora, hay otro factor que algunos especialistas han ido colocando cada vez más arriba en las prioridades de esta crisis por el Tratado de Libre Comercio y tiene que ver con la violencia. En México pareciera que se está estimulando, pareciera que se está dejando pasar, como si nos interesara crear la tormenta perfecta para ir a otro escenario. ¿De qué tamaño es el problema de la violencia precisamente para la tranquilidad de las empresas, para la inversión, para la seguridad de los empleados, etcétera? ¿Cuál es el papel que juega esta situación en el Tratado? Es sumamente relevante, Ricardo. Las últimas alertas que se han generado desde los consulados de los Estados Unidos en México, en varias ciudades, este mapa de riesgo que está ya posicionado con ciudades y estados clave para los inversionistas y los turistas estadounidenses y canadienses, pues por supuesto que alerta y preocupa muchísimo. Mientras no haya un clima de tranquilidad, la certeza en las inversiones no se genera. Y por poner un ejemplo, a partir del índice de personas desaparecidas y el informe que hace Naciones Unidas de todo esto, pues hoy, por ejemplo, Perú tiene mejores condiciones para la inversión extranjera directa que México. Y eso ya es muchísimo decir. Que México haya perdido calificaciones importantísimas de las grandes calificadoras, también dice mucho del contexto. Pero el que pongamos a Perú como un parangón que ha superado a México en inversión extranjera directa, pues es por supuesto imperdonable. México tenía una posición extraordinaria para la recepción de capital extranjero directo, que es justamente el que crea la infraestructura, el que viene con maquinaria, el que genera los empleos. Y hoy sabemos que hay inversión extranjera indirecta, sí, en la bolsa, pero esa no necesariamente se ve transformada en mayor empleo, en mayor estabilidad, en mayor poder adquisitivo. Entonces, el que haya una alerta de esta magnitud con tantos estados mapeados en rojo y con tantas recomendaciones simplemente de no transitar ciertos estados, pues habla por supuesto de una preocupación, pero además de un trabajo de inteligencia bastante interesante que tienen los Estados Unidos, con información, por supuesto, de redes internas en México que no se puede desestimar y que nosotros debemos saber perfectamente que eso que escuchamos no es un boicot, no son los medios, es la realidad del país que hoy pues está incendiándose por todos lados y que además lastima bastante las redes de comunicación. Una de las cosas que detona este indicador, por ejemplo, que tiene ahora Perú más inversión extranjera directa y más capacidad para retenerla es justamente sus vías de comunicación, que están seguras, que están pacificadas y que finalmente pues permiten una gran red de distribución interna y además regional, cosa que México tenía de forma muy privilegiada, pero hoy pues se ha perdido por toda esta violencia que está desatadísima en el territorio nacional.